¿Cómo saber cuándo el pánico inunda los mercados? ¿Cómo saber cuándo debemos de cambiar parte de nuestra operativa? Porque el mercado ha cambiado su dinámica, tal y como está sucediendo este año. Así que vamos a hablar del VIX. Muchos lo llaman el indicador de la confianza o el indicador del miedo. Así que nos mide el grado de confianza que hay en los mercados y podemos determinar con ello si el mercado está siendo influido o no por un evento externo que pueda crear impacto en el instrumento que nosotros operamos. Así que el índice de la volatilidad del VIX es un buen aliado para estas circunstancias en las cuales yo le pego un vistazo de vez en cuando cuando estamos en este tipo de épocas para ver un poco la información que nos está ofreciendo. Os puede resultar muy útil este indicador, tal y como yo le hago este uso sencillo, es básico, todo el mundo lo puede poner en marcha y pegarle un vistazo de vez en cuando. Os vamos a mostrar un extracto de la grabación hecha en una de las sesiones de la comunidad de Armaga FX, sesiones que hacemos para los que han sido alumnos nuestros, en los cuales tratamos de hacer sesiones de trading, sesiones en las cuales podamos daros algunos datos de información relevante, información de formación continua, en los que buscamos que todos los traders que se han formado con nosotros puedan tener una información adicional para tener una operativa más estable a medio o largo plazo. De este modo tratamos de aportar valor y si tú has sido alumno, recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros para que te apuntemos a la lista, para que de ese modo puedas asistir y puedas venir y participar con nosotros y te vayamos dando información, como te he dicho, de valor. Vamos a ver el extracto de esta grabación y de este modo os hacemos público, algo que nosotros damos como consejo y cómo te puede ayudar, por ejemplo, esta herramienta que vamos a ver hoy. Así que vamos a ello. Recuerda invertir un like si te gusta el contenido. ¡Adelante! Si os parece bien, vamos con el VIX. Claudio, te dejo el micro y vamos directamente, nos metemos de lleno con VIX. Primero, para que podamos empezar a entender qué es el VIX, debemos de entender un poco el nexo de unión que existe entre los futuros y las opciones. Todos, si habéis oído hablar de los futuros, sabréis que hay un nexo en común con los futuros y las opciones. Y siempre los futuros han tenido un compañero de viaje, que son las opciones. Los inversores normalmente utilizan estas combinaciones de operar las opciones como cobertura para las entradas que se hacen en futuros. Es decir, las opciones son instrumentos que están basados en la volatilidad. Lo que se tradea realmente en las opciones como base o fundamento es la volatilidad. Y a esto el VIX se le llama el índice del miedo o el indicador del miedo. ¿Por qué puede ser una buena herramienta este indicador del VIX? ¿Y por qué se le refiere al miedo? Digamos que sería el índice de confianza. En épocas como la que estamos teniendo este año, épocas en las que podamos prever inestabilidad en los mercados, el VIX puede ser un buen compañero de viaje y ahí es cuando yo lo empiezo a poner en marcha. Es decir, yo lo que contemplo son movimientos importantes en el VIX hacia una dirección en las cuales me están diciendo que está creciendo la volatilidad. Cuanta más volatilidad hay dentro de un mercado, más inestabilidad, más incertidumbre también, por cierto. Entonces, sabiendo que podemos aproximarnos a una época de inestabilidad, que ya lo estamos, ¿no? A causa del bicho este que tenemos. Pero es que ahora se nos juntan dos ingredientes que son bastante potentes, que uno es el bicho, que ya tenemos bastante inestabilidad, pero por otro lado se nos acerca noviembre y es la época de las elecciones. Pues vamos a empezar a saber qué mide el VIX, ¿no? Y para ello os comparto esta página, es la página de la CBOE, es la página oficial. Y empecemos a coger este VIX y a saber cómo trabaja y por qué trabaja de este modo. Aquí está incluso la fórmula con la que trabaja el VIX. Imagino que todos conocéis aquí la fórmula, sabéis cómo trabaja, ¿no? Es una fórmula bastante sencilla, así, a simple ojo. Pero para que me entendáis, esta fórmula compleja, sí, muy simplona, ¿verdad, Juan? Esta fórmula tan sencilla, para que lo entendáis de una forma más simplificada, lo que mide es la cantidad de inversión que se está llevando a cabo en opciones. Entonces, ¿por qué puede ser importante este dato? Es decir, este dato que tenemos aquí, ¿por qué puede ser importante? Porque imaginemos, vamos a hacer un supuesto, imaginemos que un gran inversor, X, el que sea, está pensando, está analizando la situación macroeconómica, etcétera, etcétera. Y este gran operador, pues dice que, o tiene una hipótesis manejando de que el mercado va a caer. Es decir, por lo que estoy viendo yo, estoy viendo que me está llegando información de que el mercado va a caer. Entonces, ¿qué hace este gran operador? ¿Cuál es su función? Pues aplicar una cobertura con las opciones para protegerse de las inversiones hechas en futuros. Es decir, este gran inversor puede no hacer nada y ver cómo el mercado cae o puede utilizar esta herramienta de las opciones como cobertura para que pueda intentar aliviar un poco esas posiciones en el caso de que la hipótesis que tiene de que el mercado va a caer se lleve a cabo. Entonces, él sabe que puede usar este instrumento, las opciones, es un instrumento derivado para poder protegerse de esa caída. Es decir, para aliviar esas posiciones, que tengan un menor riesgo si el mercado está validando esa hipótesis de caída. Entonces, lo que nos muestra el VIX, lo que nos está indicando el VIX, es que varios inversores están tomando esta decisión de cubrirse con las opciones porque están teniendo la misma hipótesis, que el mercado va a caer. Y esto provoca que los precios de las opciones aumenten. Y con ello, la fórmula que nos muestra el VIX, vemos que crece o decrece en función de estos valores. Entonces, cuando el VIX nos está mostrando valores muy elevados, por eso se le dice el índice del miedo o el índice del pánico, es porque muchos inversores están nerviosos con esas posiciones y están tomando esta salida, esta cobertura, para cubrir las posiciones. Entonces, cuando nosotros pongamos el VIX en pantalla, este indicador de la volatilidad, lo que estaremos haciendo, igual o a analizar lo que sería una psicología de masas. Cuanto más inversores toman esta decisión de estar invirtiendo en las opciones, más también están tratando de cubrirse. Bueno, os dejo también esta página, os la paso por el chat, para que podáis investigar un poco vosotros por vuestra cuenta, si lo tenéis. Es la página oficial de la CBOE. No tiene ningún secreto, pero lo paso por el chat, porque aquí hay bastantes puntos interesantes en los que detalla qué es el índice de la volatilidad, cómo se calcula, etcétera, etcétera. Hay datos bastante interesantes. Pero bien, cerramos esta parte. Yo os he traído, por ejemplo, la sesión de hoy. Y vais a ver que el VIX, normalmente, en este caso estamos trabajando con el de la CBOE. Hay un VIX específico para los futuros del mini-SP, pero podéis ver, por ejemplo, izquierda el VIX, derecha el futuro del ES. Son dos gráficos, no tienen ningún indicador de volumen, ¿vale? Para que podáis ver un poco cómo lleva esa correlación inversa, el instrumento del VIX, este índice, inversa con el ES. Es decir, cuando crece el miedo, cuando crece este pánico y está aumentando su valor o su proporción, lo que hace es que el ES sufre esa caída. Ese momento de pánico siempre lo acompaña la caída. Cuando este índice está cayendo, está generándose confianza, por lo que su correlación inversa con el ES, es decir, va al revés. Su correlación inversa lo que hace es trabajar al revés. Os he marcado unos puntos, que son las zonas que yo trabajo en un gráfico más macro. Este es un gráfico donde estamos viendo puntos más macro. Y como una herramienta en la que podemos analizar masas, tenemos varias referencias que podemos utilizar donde poder trabajar con ellas. Y os voy a dar unos cuantos datos, que son los que yo principalmente trabajo, en los que me dicen cómo se encuentra el mercado a más largo plazo. Lo tengo con gráfico de un día, puedo ponerlo en gráfico de una hora, pero me interesa que podamos ver un poco más ese sentimiento macro. Empezamos a pasar, os lo he dibujado como si fuese un semáforo, ¿no? Y entender estos valores. Es decir, cuando el índice BIC se encuentra aquí en un valor de 10-20, podemos decir que la confianza en el mercado es buena. Es decir, que los inversores no están tomando este recurso de estar haciendo coberturas dentro del mercado de opciones, por lo que se sienten confiados de sus inversiones. No hay nadie nervioso. Entonces, nos da una estabilidad dentro del mercado. En cambio, cuando esta franja, este es el punto donde más confianza hay, donde estamos tranquilos, luego se ha marcado una franja que se está dentro del semáforo en la que deberíamos de estar alerta. Es decir, ¿qué sucede cuando estamos dentro de esta franja naranja? Pues que está creciendo el pánico. Es decir, que está habiendo un momento de inestabilidad dentro del gráfico. Y pase lo que pase dentro del gráfico, dentro de esta franja, no deberíamos de enfrentarnos ante una corriente porque es muy inestable, hay mucho pánico dentro del mercado y deberíamos no acompañar o no tratar de enfrentarnos contra este pánico que está haciendo caer los mercados. Además, retrocederemos ahora un poco con el histórico y veréis que los momentos puntuales donde crece este pánico nos está informando este índice. Nos está diciendo, oye, cuidado en este punto. Yo marco zona de confianza. La zona verde entre 10 y 20 es la zona de confianza. A partir de aquí, cuando empezamos a escalar en los movimientos, esta zona es una zona de alerta porque estamos entrando en pánico. Y cuando cruzamos la raya roja, entre 40 y 50, por ejemplo, es una zona ya de pánico extremo. Es decir, no hay orden, no hay lógica detrás de las operaciones, muchos movimientos aleatorios. Es más, en estos puntos donde nosotros vemos que crece este pánico es cuando vemos que se para la bolsa porque está cayendo demasiado, porque se alcanzan cuotas demasiado agresivas. Está dentro de una zona que nos cuesta mucho controlar nuestra situación de riesgo, nuestra situación de punto de entrada. Y es, como os digo, una referencia para poder tenerla en cuenta en los momentos clave donde vamos a ver que se cruzan estas fronteras. Fijaros en los puntos donde alcanzamos a cruzar estos niveles, estos niveles que podemos decir del semáforo. Son zonas en las que podemos destruir una cuenta con un par de operaciones mal hechas. Son zonas en las que, si no extremamos nuestra prudencia, cuando estamos realizando nuestro trading, podemos cometer estupideces, podemos hacer cosas en las cuales nos lleven a un punto en el que nos sea muy difícil retornar. Aquí una pequeña matiz. Estas franjas, según Warren Buffett, habría que leerlos de manera contraria. O sea que, lo que dice Warren Buffett, que esto funciona a la inversa, para las inversiones, no para el trading. Sí. No para el trading, para las inversiones a largo plazo funciona al revés. De hecho, una de las frases, ahora que mencionas a Warren Buffett, una de las frases típicas que comenta este señor, se basan en tradear esta información. Comprar el pánico, vender la euforia. Es decir, compramos el pánico y vendemos la euforia. Esto, comprar el pánico, estaríamos comprando en zonas donde están los extremos, donde vemos que alcanzan esas cuotas extremas, buscando ese largo plazista, ¿no? Y tratar de vender en las zonas donde se genera la confianza o la euforia dentro de estos movimientos. Estos dos picos, 2018, ¿no? El pico que tienes marcado y el segundo, el arranque de la pandemia. Este, correcto. En la zona roja. Exacto. Que concuerda, si miramos ahora el Mini SP500, ¿no? Con dos correcciones más profundas que ha tenido el índice en los últimos 10 años y que han sido los mejores puntos para los inversores más a largo plazo donde te pende comprar. Así es. Está aplicado el VIX. Normalmente se trabaja con el ES, el Mini SP500, porque sigue esa correlación inversa. Pero os he traído otros índices que estudian la volatilidad para que podáis aplicarlo en otros instrumentos, como, por ejemplo, el crudo. Sí, existe índice de volatilidad para el crudo, existe índice de volatilidad para casi todos los instrumentos que hay en el mercado, porque tienen su parte de opciones con las que se puede trabajar. Y para ello os traigo el crudo. Bueno, este es el OVX, estas son sus siglas, OVX. Todo lo tenéis dentro de la CBOE, ¿eh? Quiero decir, toda la información la tenéis en la página oficial, en la fuente de esta información. El OVX se basa en el FT y el crudo oil. Por ejemplo, este es el intradiario, el que tenemos hoy, ¿vale? Y este es el gráfico del movimiento que estamos teniendo intradiario. Es decir, siempre trabaja con esa función. Cuando aumenta la volatilidad y aumenta el valor, el índice, es que se está poniendo nervioso el inversor y busca estas coberturas. Es decir, la forma de garantizar sus posiciones es buscando estas coberturas. Y al revés, cuando se va generando confianza, lo que hace es mostrarnos que despega, que despega el movimiento, básicamente. Una pregunta para todos. ¿Cuántos habéis operado en elecciones estadounidenses? ¿Cuántos habéis pasado esta época o esta etapa de elecciones en Estados Unidos? Veo que hay pocas personas que han operado anteriormente en elecciones. ¿Cómo creéis que serán los movimientos del precio en época de elecciones? ¿Plácidos? Es decir, ¿vamos a tener movimientos plácidos o vamos a ver volatilidad, inestabilidad? ¿Vamos a ver indecisión, movimientos como, por ejemplo, la sesión de hoy? ¿Vertiginosos, Irene? Así es. Inestabilidad, locura. Con Trump en Twitter no podés ser tranquilos, dice Juan. Muy inestable, ¿a que sí? Vale, vamos a sentar un precedente de las anteriores elecciones y os puedo decir algo al respecto. Que, por ejemplo, un mes antes de las elecciones empezó a crecer la volatilidad. Por ejemplo, cuando estuvo el tema de las anteriores elecciones empezó a crecer un mes antes. Y este año tenemos un precedente que está tapando un poco esta volatilidad que están teniendo las elecciones en sí. Es decir, lo normal es que esta punta, estos picos que estamos teniendo ahora, no se vieran tan influenciados como los hemos tenido. Porque sí que es cierto, por ejemplo, en los anteriores picos de elecciones que teníamos, por ejemplo, esta situación previa a las elecciones. Pero el acontecimiento que nosotros hemos tenido ha añadido un plus de inestabilidad al mercado. Hablo del coronavirus, por ejemplo. Entonces, se nos aumente un poco más. En todo caso, lo que os recomiendo es que le echéis un vistazo de vez en cuando. No cuesta nada al hacer nuestro plan del día ver cómo se encuentra este índice y pegarle una ojeada de vez en cuando para ver cómo está funcionando la psicología de otros inversores en pro de poder decidir tomar nuestras operaciones. Y actuar en consecuencia a lo que os van diciendo los gráficos. Recalco esta parte de que cuando nosotros estamos en puntos en los que pasamos la zona de confianza, empezamos a estar aquí en la zona de alerta, extremar la precaución. Y estos puntos, si los trabajáis junto al gráfico, veréis que son zonas prácticamente inoperables. Inoperables por el exceso de volatilidad que existe dentro de ellas. Entonces, yo os diría, dentro de esta zona, incluso hasta la franja que nos está mostrando aquí Naranjaldix, mantener una postura conservadora. Estamos dentro de periodo de volatilidad. Podemos estar actuando dentro de esta zona siendo consecuentes, conservadores. Y si empezamos a ver que nos aproximamos a las elecciones y empezamos a tocar la franja de más pánico, 50 o a partir de 40, etcétera, etcétera. Entonces, mejor estar mirando las pantallas con unas palomitas porque aquí hay que tener la cabeza bien fría en este punto y equivocarnos. No es el momento de perder la cabeza, en estos puntos no es el momento de tener un desvarío y querer vengarse del mercado o tomar ciertas acciones en las cuales luego vamos a tener dentro que recuperar, etcétera, etcétera. Y que nos pase todo lo contrario, vaya. Sobre todo no querer girar el mercado en esas situaciones, ¿vale? Este es el tip que os dejo de cara ya porque las elecciones estaremos trabajando con ellas. Lo que nos queda de esta semana, hoy estamos a martes y durante toda la próxima semana, ¿vale? Entonces, ir pegándole un vistazo a este índice. Os recomiendo que le vayáis poniendo temporalidad para ir ajustándolo un poco. Ir viendo un poco los valores macro y los micro para ver qué nos está diciendo el gráfico, ¿ok? Así que tenerlo en cuenta de cara a la operativa que podemos mantener estas dos próximas semanas y de ese modo que nos pueda echar un cable. Ok, Tony, de nada. ¿Me podéis comentar con un 7 por el chat si queréis que revisemos, que hablemos más a fondo sobre el tema de invertir más a largo plazo con los ETFs? Esperamos que te haya aportado valor. Por eso lo hemos sacado de la comunidad, para hacerlo público, para que así puedas tener esta información. Como puedes ver en la grabación, hemos acudido a las fuentes oficiales de esta información y tienes toda la información del vídeo para que tú mismo o tú misma puedas investigar esta información y de este modo puedas entender de una forma más profunda el uso que tiene o que puede tener esta herramienta para tu operativa. Recuerda ese gesto, si te ha gustado el contenido, invierte en un like y suscríbete si no lo has hecho ya. Te dejo un par de contenidos más de nuestro canal para que puedas pegarle un vistazo y de este modo puedas seguir viendo otros contenidos de valor que tenemos publicados. Así que ahí nos tienes. Un saludo de Claudio Alcaraz.